Hola que tal chicos, mi nombre es Barry Arias de BarryArias.com y hoy te voy a enseñar como ganar dinero por internet con una oferta de CPA que te paga 10 centavos de dólares por registro 100 registros serían 10 dólares 1000 registros serían 100 dólares así que el día de hoy te voy a enseñar una estrategia para que puedas ganar dinero por internet con esta excelente oportunidad sin vender, sin referir, sin reclutar personas y sin multinivel vámonos con el video ya bueno chicos por aquí Barry Arias de nuevo y bueno vámonos directamente al grano vamos a mirar una oferta de CPL CPL significa costo o pago por leads está bien, esta oferta de CPL o CPA nos va a pagar 10 centavos de dólar por cada registro vámonos a ir a la oportunidad primeramente por ejemplo si tú haces 100 registros y te pagan a 0.10 centavos de dólar estaríamos hablando de 10 dólares en el caso que tú hicieras 1000 registros estamos hablando de que serían 0.10 100 dólares el mínimo de pago es de 50 dólares y bueno la empresa con la cual vamos a trabajar en la cual está la oferta de CPL se llama AfiClips afi, afi, clips mira como yo lo escribo escriben afi, clips ponen aquí buscar en cambio afi, clips y entramos al sitio web este es el sitio web en el cual debemos de registrarnos para poder generar nuestro enlace y toda persona que entra a nuestro enlace y se registra en el sitio web vamos a ganar 10 centavos de dólares en Colombia son como 400 pesos vamos a calcular para México cuántos son 10 centavos bueno lo tal es que cada uno pueda hacer la calculadora o la tasa según porque varía mucho todos los días está bien, listo entonces lo primero que debemos hacer es crearnos una cuenta totalmente gratuita en esta empresa esta empresa tiene muchas cosas para promocionar aquí puedes ganar dinero recomendando productos y servicios y bueno eso es lo que vamos a hacer el día de hoy entonces tú le das clic aquí donde dice registrarme listo llenas tus datos le das clic en la sesión que dice registrarme llenas tus datos y accedes a tu cuenta te van a enviar un email a tu bandeja de entrada revisa una carpeta spam y validas tu cuenta luego inicias sesión está bien yo ya tengo una sesión iniciada y mira en esta cuenta de prueba que ya he tenido 3 registros mira, 3 leads y he generado 30 centavos de dólar está bien en solamente unos minutos mira pam, 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 pam entonces mira acá están los afiliados que están haciendo dinero en este momento en esta empresa de marketing de afiliados y bueno lo tal es que para nosotros empezar a ganar dinero con esta oportunidad lo único que deben de hacer es irse acá a herramientas de marketing y van a generar su enlace de afiliados de esta oferta CPL ¿está bien? entonces aquí cuando te cargue vas a ubicar esta oferta esta que está aquí bueno, está reciente recién la han lanzado What's Money oferta de CPA pago por registro dice que van a pagar 10 centavos por cada acción o sea, por cada lead entonces para nosotros empezar a ganar dinero lo primero que debemos hacer fíjate bien número 1 ubicamos la oferta número 2 vamos a copiar el enlace de la oferta para copiar el enlace solamente le damos click aquí mira copiado ahí ya se copió el enlace y podemos compartirlo en nuestras redes sociales para que cuando las personas accedan a este enlace y se registren en el sitio web vamos a ganar automáticamente 10 centavos de dólar aquí te dan diferentes opciones para tú enviarlo a un correo electrónico si tú tienes una lista de email puedes enviar el enlace a tu lista de email y puedes monetizar tu lista de correo electrónico puedes enviarlo por Twitter por Facebook Linkedin Pinterest y Whatsapp está bien el cielo es el límite inclusive puedes compartirlo en Instagram está bien en tus historias de Instagram le dices a tus seguidores miren registrense en esa página y vas a ganar dinero solamente por enviar a las personas a este enlace vamos a entrar y vamos a ver la oferta en vivo aquí vamos a entrar al enlace que nos da AfiClip y esta es la página muy bien el usuario va a llegar a esta página si va a llegar a esta página y él se va a registrar con Messenger hay algo muy importante que debemos de conocer el usuario se va a registrar con Messenger y el darle click aquí a Messenger obviamente debe de iniciar sesión en su cuenta de Facebook esta es la cuenta oficial de Facebook y todo si bueno lo tal es que cuando el usuario inicia sesión en su cuenta de Facebook a esta página le va a enviar un enlace a su Messenger y el usuario debe acceder a esa página al enlace que le envían a ese Messenger y allí el usuario ya va a quedar registrado en la página y te va a aparecer la comisión acá si entonces ese es el proceso vamos a mirarlo aquí con plastilina así como me gusta a mí para que ustedes puedan entender mucho mejor listo número uno el paso número uno es que tú vas vamos a ponerlo aquí con rojito tú vas a enviar tú vas a enviar el enlace está bien le vas a enviar el enlace a alguien está bien esta persona esta persona va a acceder si mira este dibujo tan hermoso que me queda a mí esta persona va a acceder al enlace en su computadora si hagamos de que esté la computadora de la persona o desde su desde su dispositivo móvil accede al enlace entra a la página web si entra a la página web la cual es esta luego se registra con su cuenta de Messenger está bien se registra con su cuenta de Messenger al iniciar sesión en su cuenta de Messenger le va a llegar un correo electrónico a su Messenger está bien le va a llegar un correo electrónico no un mensaje a su Messenger de parte de la página cuando este usuario accede a ese enlace que le envían a Messenger automáticamente tú vas a ganar dinero está bien vamos a mirar aquí vamos a ponerlo aquí en verdecito listo vamos a ponerlo más verdecito esto allí usted va a empezar a ganar 10 centavos de dólares está bien entonces ese es el proceso es muy sencillo solamente recomendar el enlace en las redes sociales y vamos a empezar a generar ingresos ahora el mínimo de cobro en esta en esta empresa es de 50 dólares tú te vas aquí a mi billetera te vas aquí a mi billetera y aquí te dicen de que para empezar a recibir tus pagos necesitas actualizar tus datos bancarios entonces debes de darle click allí y agregar tus datos de tu banco o de tu Paypal como quieras recibir el dinero ahora en los términos y condiciones de esta oferta hay algo muy sencillo y es que solamente solamente el 2% de todas las personas deben de hacer una compra está bien el 2% de todas las personas que se registren en la página con tu enlace deben de hacer una compra para que te puedan hacer el pago está bien entonces nosotros ponemos el 98% y no nosotros solamente ponemos el 2% y la empresa pone el 98% es totalmente genial es dinero gratis prácticamente estrategias que yo les he enseñado ustedes pueden buscar grupos de Facebook acerca de esta temática de personas que quieran ganar dinero con WhatsApp que quieran generar ingresos extras con WhatsApp y ellos van a poder registrarse en esta página y tú vas a empezar a monetizar vas a empezar a generar ingresos con tus redes sociales si tú tienes tu perfil de Facebook entras a tu cuenta de AfiClip generas tu enlace de la oferta que te paga 10 centavos de dólar y le dices a tu comunidad de Facebook entre en este sitio web y ganen dinero con WhatsApp y regístrense listo tu comunidad se va a registrar y tú vas a generar ingresos así es como tú vas a hacer de que tu Facebook te dé dinero y bueno ya de hablando hablando ya de estrategias por ejemplo para hacer la estrategia en Facebook número uno tenemos que unirnos a grupos de Facebook si el paso número uno yo sé que todos tienen una cuenta de Facebook esta estrategia ya la he enseñado en diferentes ocasiones pero es muy buena por eso la sigo enseñando vale entonces lo único que debes hacer es unirte a grupos de Facebook acerca de la temática del producto por ejemplo pueden ser grupos de emprendimiento grupos acerca de generar ingresos grupos inclusive de ventas yo creo que para esta oferta cualquier grupo es conveniente entonces debes de unirte a los grupos de Facebook luego de que te unas a los grupos de Facebook vas a publicar 60 posts al día como les he enseñado 20 posts en la mañana 20 en la tarde y 20 en la noche ¿está bien? por ejemplo si ustedes quieren obtener material gráfico de esta empresa de esta oferta busquen la página oficial de ellos en Facebook What's Money Oficial y te vas aquí donde dice donde dice fotos te vas a la página de ellos y aquí donde dice promos What's Money ¿si? aquí vas a conseguir imágenes promocionales para promover en Facebook y en diferentes lugares entonces inclusive aquí también te dan algunos textos por ejemplo mira tú puedes ubicar esta imagen y aquí está el texto de la imagen ¿si ves? mira tan bonita que está esta imagen y aquí te dan el texto también y aquí también y hay diferentes diseños y diferentes motivos lo que debes hacer es bajar esta imagen a tu computadora o a tu celular copiar este texto y en los grupos de Facebook que te hayas unido unido empiezas a publicar si son 60 posts al día divides esos 60 posts en la cantidad de grupo que tienes por ejemplo mira como yo lo hice invitas a las personas con el texto que te da por ejemplo aquí te dan algunos textos pones el texto pones la imagen y mira como las personas empiezan a comentar ¿si? empiezan a comentar entonces al que te comente o tú también puedes poner el enlace aquí aquí en el texto puedes poner el enlace para que no no respondas a las personas o si quieres que el poste te vuelva viral debes de hacer que las personas comenten por ejemplo este texto hace que las personas comenten porque les dice pregúntame ¿cómo? entonces cuando alguien te pide información tú te vas acá a donde está tu enlace está bien te vas a donde está tu enlace y copias tu enlace ¿si? lo único que debes hacer es copiar tu enlace y le respondes a la persona por ejemplo para más información accede a este enlace y regístrate ¿si? y lo envía si tú no quieres enviar este enlace tan largo lo único que debes hacer es irte a bit.lit lo acortas y allí tú vas tú vas a acortar el enlace para que no se vea tan largo y las personas o sea para que sean mucho más profesionales ¿está bien? entonces tú copias si lo copias y allí le respondes vamos a borrar este largo vamos a pegar el corto y allí tú vas comentando y las personas van a acceder al enlace y se van a registrar y vas a empezar a ganar dinero por cada registro también lo puedes hacer con Instagram le dices a tus fans en tus historias entran a este enlace y regístrense y ganen dinero con WhatsApp así vas a monetizar tu cuenta de Instagram y vas a hacer que tu cuenta de Instagram te dé dinero si tú tienes una lista de email si tienes un canal de YouTube haz un video sobre este producto y le dices a tus suscriptores que se registren en el enlace que está en la descripción de tu video y vas a generar dinero de tus suscriptores de YouTube entonces chicos prácticamente eso es lo que les tenía que comentar ustedes van a poder mirar sus ganancias aquí en el dashboard aquí les van a aparecer cuántos registros han tenido mira cuántos registros han tenido acá les va a aparecer ya el dinero que les han pagado cuando les paguen les va a aparecer el dinero acá pero mientras ustedes pueden ir mirando sus ganancias acá abajo si comisión en solicitud comisión no pagada y comisiones totales está bien igualmente aquí vas a ver las notificaciones cada vez que alguien se registra con tu enlace entonces chicos prácticamente es eso obviamente hay una notificación muy importante que deben de saber y es que si tú haces fraude si han eliminado cuentas no hay que hacer fraude chicos la verdad solamente hice algunas pruebas no porque para saber algunas cosas y bueno no vayas a perder tu dinero haz las cosas bien recomienda tu enlace a tu comunidad recomienda tu enlace el cielo es el límite puedes hacer campañas de Facebook puedes hacer campañas de Google AdWords lo tal es que esta oferta está supremamente interesante así que prácticamente eso ha sido todo únanse al grupo de Facebook voy a dejar el enlace del grupo de Facebook para que todos nos apoyemos y para que todos podamos apoyarnos con diferentes estrategias ¿está bien? entonces chicos eso ha sido todo que estén súper bien y que estén súper wow yeah